¡Adiós! 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 Salvo a la calle con una sonrisa, renasco todos los días desde mi ceniza. Al menos de parque me enseñaron que transa, seguí como final. Amigo a por la balanza, creciendo sin control, con mi cómula y elba. El estilo universal, gloria de las puertas, nunca se la llama el tuarque, igual que Mario Elba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!